Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Hoy les presento, descubren pinturas rupestres de hace 12.500 años en la selva amazónica. Comencemos. Conocida como la Capilla Sixtina de los Antiguos, arqueólogos de Colombia y Reino Unido, encontraron decenas de pinturas de animales y humanos creadas hace 12.500 años en la selva de la Amazonía. Los autores de estas pinturas fueron los primeros homínidos que llegaron a la Amazonía y representaron a congenes que bailaban y se tomaban de la mano, así como diferentes especies que habitaron la zona durante la Edad de Hielo. Desde animales extintos como mastodontes, paleolamas, osos perezosos gigantes, hasta caballos, aves, peces, tortugas y lagartos. Sus imágenes muestran cómo eran aquellas civilizaciones perdidas. La fecha de elaboración de estas pinturas se define en parte por la representación de los animales de la Edad de Hielo, ahora extintos, como el mastodonte, ya que muchos de ellos habitaron la tierra hace 12.000 años. Las pinturas tienen un color terracota rojizo e incluyen árboles y plantas alucinógenas, y en la mayoría de ellas se observa cómo muchos de estos animales grandes aparecen rodeados de hombres pequeños con los brazos en alto, como si estuvieran adorando a estos animales, explicó José Iriarte, uno de los investigadores principales de este proyecto. El equipo de arqueólogos tuvo que caminar por varias horas para llegar hasta las pinturas, y algunas de ellas son tan altas que solo con drones consiguen observarlas. Según informan medios británicos, que el descubrimiento se realizó el año pasado, pero se ha mantenido en secreto hasta ahora, ya que se firmó para una serie importante del Canal 4 de este país, y que se proyectará en este mes de diciembre. El proyecto se llama Jungle Mystery Lost Kingdom of the Amazon, Misterios de la Selva, Reinos Perdidos de la Amazonía. Eso es todo, amigos. Si te gustó el video, dale un like y compártelo con tus amigos. Yo te invito a que te suscribas al canal, donde compartimos leyendas, misterios, conspiraciones, y muchos otros temas que de seguro te interesan. Muchas gracias.